Sir Di Soleil vuelve a Coruña y os invita a sumergiros en un mundo de fantasía que os maravillará. OVO de Sir Di Soleil, patrocinador oficial Skoda. Estará en el Coliseum del 21 al 30 de diciembre. Entradas a la venta en Live Nation, Ticketmaster y puntos de venta habituales. Emocionate con OVO de Sir Di Soleil. Los negocios de hostelería y restauración están a punto de encarar la temida temporada baja a una estacionalidad que cada vez se nota menos en el Camino de Santiago. Con los 300.000 peregrinos ya superados, la Ruta Xacobea ofrece a los caminantes una experiencia única en otoño. Así lo aseguran los que acaban de terminar su aventura en el Camino. La verdad es que hay muy poca gente. La verdad es que empezamos en el Camino Primitivo y el Camino Primitivo no está muy explotado todavía. Y la verdad no había mucha gente. Nos hemos encontrado la misma gente por el Camino, pero yo me pensaba mejor que podía haber más afluencia y eso, pero la verdad es que hay muy poca gente. También el tiempo no acompaña, o sea, que ha ido una lluvia, sol, hemos ido en pantalón corto, nos ha pasado de todo, la verdad. Pero la sensación de llegar aquí, hay que vivirlo, sinceramente. O sea, por mucho que diga, hay que vivirlo. Escogimos el otoño porque creíamos que había menos gente. Y en realidad, de peregrinos del Estado español, muy pocos, pero el 90% extranjeros todos. Y esto ha sido nuestra sorpresa. Pero, en fin, yo repetiría la experiencia en la misma época, porque además el tiempo nos ha acompañado mucho y las temperaturas, hemos tenido frío, hemos tenido calor, o sea, un poco de cada cosa. Bueno, no hay muy calor, luz y así. La gente te ayuda, yo, por ejemplo, salí temprano, mi linterna era muy pequeña, yo no veía, había mucha niebla, y llegaron unos de California y me albergaron, me ayudaron y me acompañaron hasta que salió la luz. Cuando he podido hacerlo, tenía las fiestas ahora y no había otra manera. La masificación que hay en verano y también huyendo un poquito de eso, ya que podía, este año podía. La masificación que hay en verano y también huyendo un poquito de eso.